En el día de hoy vamos a hablar y dándole consejos a todos nuestros conductores TIS-11 en cómo capturar una buena imagen con las tabletas. En el día de hoy vamos a hablar referente a unos temas tópicos, pero antes que todo queremos darle las gracias a todos nuestros conductores TIS-11 por el gran trabajo y el esfuerzo que han hecho y su apoyo que nos han dado ustedes a nosotros en todos estos años. Muchas gracias por esforzarse y tratar de completar los requerimientos que cada uno de nuestros clientes nos exigen. Por ejemplo, en el día de hoy vamos a hablar también cómo pueden obtener imágenes claras y completas. Muchos de nuestros clientes nos exigen que todos los POD tengan un sello y una firma. También les vamos a enseñar cómo pueden borrar una imagen, cómo tener una imagen legible, cómo tener una cámara estable y cómo pueden verificar su imagen y cómo también pueden hacer la retoma de la imagen si es necesaria. Los tableros de los clipboards o los portapapeles que son ofrecidos para los fondos de las imágenes, por favor estén seguros de que cada uno de ustedes estén utilizándolos. Cómo escribirle el número de TMW en Sunset de la orden y el número del controlador y el número de empleado para que las imágenes estén completas con toda su información. Le vamos a enseñar cómo es una mala imagen equivale al aumento del porcentaje de imágenes que no se pueden utilizar. Hasta el día de hoy, por ejemplo, tenemos un 8% y estamos bajando, lo que esto significa que va a ser una paga más rápida para ustedes. También tenemos en esta época del año 30 imágenes malas al día. Son alrededor de 650 al mes. Todos ellos tienen que ser solicitadas a la ubicación y se traduce en retraso de liquidación. Información en general. Las tabletas se utilizan todos los días en el trabajo. Al inicio de sesión y cerrar la sesión todos los días. Lo que quiere decir es que le den login al principio de su horario y cuando se termine su horario le den logout. Lleven su tableta a trabajar todos los días con usted. Deja tu tableta encendida y conectada durante todas las horas de trabajo. Más aplicaciones vienen en un futuro como el EFTA, el IRP, los e-logs, los kits de imágenes para accidentes y más polvinil en un futuro. ¿Qué significa tener una buena imagen? Tenemos que tener toda la imagen de la POD, o sea del papel de su boleto completo. Tener el número de ticket, tener las toneladas, tener el sello y la firma del POD, números de orden escrito por el conductor, número del conductor escrito por el conductor, una imagen clara y enfocada. Utilice portapapeles. Necesitamos un buen fondo. No sobre la falda o en una mesa. Necesitamos tener un fondo bueno. No sobreponer otro boleto encima de otros boletos. En esta imagen le estamos demostrando cómo es una imagen correcta. Como pueden ver aquí, todo el POD está en la imagen. El número de ticket está incluido. Están los números de la tonelada. Tenemos el sello, la firma, el número de orden está escrito por el conductor. Tenemos también el número del conductor que está escrito por el conductor. Tenemos una imagen clara y enfocada. Y como la persona, el conductor, utilizó el portapapeles para un buen fondo. Y no sobrepuso otro boleto encima del otro boleto. Aquí podemos ver el otro ejemplo de una imagen clara. Está todo el POD en la imagen, el número de ticket, toneladas, POD, el sello, la firma, el número de orden escrito por el conductor, el número del conductor escrito por el conductor. Tenemos una imagen clara y enfocada. Y como la persona utilizó el portapapeles para un buen fondo. Y no sobrepuso otro boleto encima del otro boleto. Aquí podemos ver una imagen que no es aceptada por nuestro cliente. Y esta imagen tendrá que ser retomada. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que no toda la imagen del POD está incluido. En el lado izquierdo está cortado y las necesidades del cliente y la información de esta área están cortadas. El número de boleto sí está toneladas, sí las contiene. El POD, sello y firma, sí contiene. Número de orden está escrito por el conductor. El número del conductor está escrito por el conductor. Es una imagen clara y enfocada. Pero la persona no utilizó el portapapeles y no puso un boleto sobre otro boleto, lo cual está muy bien. Aquí podemos ver otro ejemplo de cómo una imagen no es aceptada por nuestro cliente. Toda la imagen del boleto no está. El lado derecho está cortado. El número del boleto no está. Áreas están cortadas. Toneladas sí las contiene. Sí contiene estrellas, filma, el número de orden, el número del conductor. Y sí tiene una imagen clara y no sobrepuso otro boleto encima del otro. Pero el conductor no utilizó el portapapeles para una imagen con buena luz y fondo, lo cual no es aceptada. Aquí le vamos a mostrar otra imagen de otro ticket o otro POD que no va a ser aceptada por nuestro cliente. ¿Por qué? Porque esta imagen no está con toda la imagen del POD. La parte de abajo está cortada y mucha información que necesita el cliente no está disponible. Si tiene las toneladas, si tiene el sello y la firma, si tiene el número de orden, el número del conductor, está escrito por el conductor, la imagen está clara y no tiene otro boleto encima de otro boleto. Pero esta persona no utilizó el portapapeles para una imagen con buena luz y fondo y para una imagen completa en específico. El cliente no aceptará esta imagen, ya que la imagen no está completa, sí contiene las toneladas, contiene el sello, la firma, el número de orden está, la imagen no está clara, el número del conductor sí está disponible, más el cliente utilizó otro boleto encima de otro boleto. Tampoco utilizó el portapapeles para una imagen con buena luz y fondo. En el día de hoy vamos a tener otra muestra de una imagen que no será aceptada por nuestros clientes. En esta imagen pueden ver que toda la imagen del POD en el lado izquierdo está cortado. El número del boleto, parte del número, no se muestra. No se muestran las toneladas completas. Aquí sí podemos ver que tiene el sello y la firma. El número de orden en sí está incluido por nuestro conductor y el número del conductor sí está escrito por él. La imagen sí está clara y está enfocada, pero este conductor no utilizó un portapapeles para una imagen con buena luz y fondo. Y aquí sí podemos ver que no incluyó el fondo de otro boleto encima de este boleto. Antes de enviar la imagen, comprueben que la imagen pueda ser utilizada y que requiera todos los requerimientos de nuestros clientes. Por ejemplo, en las tabletas de Elipse, use la X en lugar del registro para volver a retomar la imagen. En las tabletas de LG, use cancelar en vez de escoger el OK. Y esto le va a dar la oportunidad de volver a retomar la imagen y que la imagen esté clara, que no tenga nada de distrusión, ni las manos, ni los dedos, y que tenga un fondo en la imagen y que esté muy clara y enfocada. Algunos tips para nuestros conductores. Escriba el número de la orden de TMW Sunset en el boleto de escala. Escriba el número de identificación del conductor y el número de camiones en el boleto de escala. Utilice los portapapeles para obtener toda la imagen del POD. Mantenga la tableta en posición filme y enfocada de la imagen. Utilice las técnicas de posición filme. Utilice el portapapeles para ayudarle a obtener una buena imagen clara. Verificar y utilizar la retoma de imagen según sea necesario. Y otro tip, por favor, mantengan el lente de sus tabletas protegidos en todo momento, ya que si este se daña o tiene un rasguño, la imagen no le va a salir clara. Aquí pueden ver en esta imagen cómo pueden seleccionar sus órdenes en el orden que ustedes necesiten hacer el pedido. Aquí les estamos mostrando que todas nuestras tabletas que hemos dado a nuestros conductores tienen el corte de YouTube para Sunset Logistics. Así pueden ver este video cuantas veces sea necesario, si tienen alguna duda. Cuando le den tab o toquen el icono de YouTube en la página principal, lo va a llevar a este canal de Sunset. Y aquí pueden ver todos nuestros videos que están disponibles en español y en inglés. Gracias y manténganse en contacto para más actualizaciones en sus tabletas. A través del canal de YouTube o también pueden llamarnos al 1-817-718-2467. Si tienen alguna pregunta, aquí voy a contestarles yo y hablo español e inglés y no tendré ninguna dificultad en responderle cualquier pregunta que ustedes tengan. Recuerden también de proteger los lentes una vez más en todas las tabletas porque si no lo protegen se les va a raspar o se les va a scratchar el lente de la cámara y no le va a tomar unas imágenes claras.